Para mí fue muy bonita la experiencia, estar en Chiquitos Pero Picos. Es una película que habla de la política de México. Es mi segunda película en el cine de México, cuando yo sea grande voy a ser actriz y cantante. Yo me divertí mucho en esta película. Trabajé al lado de mi hermano Axel Alcala. Además me gustó que me dirigiera mi papá Alejandro Alcala. Espero que les guste mi atracción y mi trabajo. Ahora yo soy Esmeralda Alcala, sigue apoyando el cine mexicano digital.